Presenta Conaprole, creciendo juntos, Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. Los amigos en el club, salvo que Cristo siga hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna, gritan gol el lunes por la capital. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa técnico. ¡Qué rápido se pasan los programas cuando uno disfruta de esta forma! ¡Qué lujo que tenés! ¿Cómo? ¡Qué lujo que tenés! Y esta banda, esta cantante. ¡Ah, no, muchachos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nunca abrigate la pelada porque ya estás loco! ¡Qué atrevido! ¡Por ahí continúa acá! ¡Claro! Por favor, por favor, agradecer como siempre a los amigos de Los Abuelos. Claro que sí, una pasta estilo artesanal con los mejores ingredientes. El Pela tiene la mejor pasta para compartir y disfrutar. Los Abuelos, fresca o congelada, la mejor pasta. Y ni hablar, eh, productos de la abundancia. Ay, sí, Pela, porque llega la noche y a todos nos da pereza encarar la cena. Por suerte, tenemos los snacks de la abundancia que además de ser riquísimos y prácticos, nos brindan energía. Con la abundancia, tenés lo mejor de cada cosecha. Se vienen anécdotas, pero antes quiero decirles que nosotros vamos a tener el privilegio de brindar con la incomparable. Con Estrella Galicia, además, cero alcohol en este caso. Claro, sí. Riquísima. Además, Pela, si en esta noche de la nostalgia vas a salir y manejas, podés estar tranquilo. ¿Sabías que Estrella Galicia tiene una cerveza 0.0% de alcohol? Volvés seguro con Estrella Galicia 0.0% porque en Estrella Galicia no hacemos una cerveza para hacerla más vendida, sino la más querida Estrella Galicia. Incomparable. Incomparable. Estoy esperando cuatro cajones de Estrella Galicia. Todos estamos esperando. Sin alcohol para casa. Claro. Así que cuatro cajones. Cuatro nada más. Cuatro cajones. Cajones. Quedamos en una anécdota. Contad alguna anécdota, ¿no? Hay dos. A ver, contad. Hay unas cuantas. Hay unas cuantas. Pero es la cuanta preciosa. Yo la voy a pintar. En una, nos teníamos, era un domingo, nos teníamos que ir a, nos íbamos para Estados Unidos, a Paraguay primero. Sí. Entonces, estábamos haciendo la función porque nos hacían trabajar hasta media hora antes de subir el avión. Y hay un persona que, que gira, 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 y me fui del escenario. Ah, sí. ¿Te acordás? Yo iba en el vuelo, era todo machucones. Pensaron que me había quebrado. Se prendieron las luces, había médicos, todo. Yo así duro, el dolor no podía ser. Y llegamos al Gaston Ciatra en Miami, ¿te acordás, Virginia? Y yo, claro, el tipo decía, usted no haga nada. Y yo, tushido. Totalmente. Esa cómica. Y después otra en el Solís con Charamelo. Era la época del día anterior, el voto verde y el voto amarillo. Ya sé qué decir. El voto verde y el voto amarillo. Ya sé cuál decir. Estaban los militares en el palco. Estaban los militares en el palco. La oportunidad que, claro, que hicimos tres obras y Italia Fausta. Claro, era el cierre de la temporada. Era el cierre de la temporada. Militar con esposas. Ahí es, con las esposas. Y estaban las profesoras de Italia Fausta. Y sacamos nosotros, no me acuerdo, un cartel verde, verde, una cosa así. Ay, se armó un tole tole. Todavía dijeron. De acá no salen, ¿eh? Nos tuvieron que sacar por la puerta de atrás con Luis Charamelo. Y Luis Charamelo era un santo, pobrecito. Decía, pero yo no hice nada. Pero también fue muy curioso. Fue muy cómico porque la familia se fue. El señor dijo, nos vamos. Claro. Separa toda la familia. Que él era el que se quería ir. La esposa y el hijo. El hijo se quería quedar. Ellos no eran militares. Se fueron y Petru dice, paren, pido un aplauso para la familia Gamberoni. Que se va. No por el chivo, ¿no? Pero, no, 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 el hombre. Ahí sí que dice. Otra anécdota, otra cosa. Sí, sí, dale. Me encanta. Le doy el pie para que lo diga. Porque una de las cosas, así como la crítica no fue buena, obviamente la ceremonia de las premiaciones del teatro tampoco. Nunca fue. Ah, sí, sí, sí. No lo debes con el tiempo. Sí, con el tiempo, por trayectoria. Sí. Pero entonces, después de unos muchos años, muchos años, los convocan al elenco, yo no estaba todavía, para entregarle un premio a la entrega de Florencios. Y el señor fue vestido de profesora junto con Luis Charamelo. No, no dejaban entrar en el Solís. Mirá lo que era el Solís. Subieron. Le dieron el cartón así, como es el diploma. Nominado de los Florencios. No, no, no. No, no, no. Era un reconocimiento. No, era un reconocimiento. En el Solís. En el Solís. Todos ceremonios. Después nunca más un poco. No, después con los años nos dieron. Sí. A vos sí. Me dieron a mí. Y a nosotros nos dieron a nosotros el año pasado. Sí, eso es cuando ya está por, viste. Ya estamos por mar. Sí, mira. Sí, eso sí. Es la trayectoria. Yo me fui con eso para acá. Se me decían, no estás contento. ¿Y qué sé yo? Es verdad. Es como un aviso, viste. Es como la figura de oro en carnaval. Estás a punto. Dos cortes de pelo y ya estás afuera. Y no podés salir. Nada más nada. Pero lo tengo. No lo colgué por las dudas. Porque me da como impresión. Yo tengo una anécdota que era muy linda de ver. Era una pareja que iba todos los domingos. Durante muchos años. ¿Todos los domingos? Sí, todos los domingos. Y dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos al teatro. Y bueno, ¿y qué vamos a ver? Y vamos a ver la fausta. Años. Años. Qué loco eso. Yo no voy a poliar, pero hay uno de los personajes que pone muy nerviosa a la gente. Pero que lo pone, te pone nervioso. Y es, te reís y temblás. Y temblás. Me imagino que tú las transpirás y no te doy un infarto. Bueno, cortísimo el programa. Gracias por venir. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. A ver. Ya está. Vamos a brindar. Y brindar. Por la vida. Por la vida. Vamos a brindar. Ustedes en casa hagan como lo que estamos haciendo acá. Bueno. Que brindemos con estrés a Galicia. Que bailar o bailar. Agradecamos que tenemos estos talentos maravillosos en el teatro. Sí. Vuelve Italia Fauta. Si ustedes no sacaron la entrada todavía. Seguramente se agotan en horas. 10 y 11 de septiembre. Nuevas funciones en el teatro Solís con estas maravillas que me enorgullezco de ver que nos hacen visitar. Pero vas a ir. ¿Te podemos comprometer? No. ¿Te tienes en septiembre? No. La magia de la televisión me tiene acá. Pero difícilmente. Después yo te cuento. Después yo te cuento. Así que bueno. Salud en casa. Gracias por estar como siempre. Y como siempre. Si ustedes así lo disponen. Lo esperamos el próximo fin de semana. Salud muchachos. Salud. Gracias por estar. Feliz noche de la Nostal. Feliz noche de la Nostal. Feliz noche de la Nostal. Gracias. Ay, Mariana. Diviértanse. Diviértanse. Ay, qué lindo. Nos vamos bailando. Amén. Amén. No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó. Tu amor infiel hirió las fibras de mi ser. ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Y viviré. Sí, viviré. Queda mucha fe para encontrar a quien amar. Tengo mucho por vivir. Tengo mucho que entregar sin tu querer. Yo viviré. Sí, viviré. Presentó Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Emigrante. Espónsor oficial de los Domingos en Familia. El té. El té. No. No. Gracias.